...dedicar a la gente de Xochitl, vamos a estrenar un tema de estreno y se lo vamos a dedicar a los grandes amigos de Marquito Fabey, la organización Fabey y mis grandes amigos de DJ Mata Vamos a bailar, se llama, se titula ¡Ahí mi corazón! ¡Mira cómo dice! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar los nuevos nuevos de La Máquina de los Éxitos! ¡La Organización Fabey! ¡Mira cómo dice! ¡Dice Marquito! ¡Sabroso! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Mira pasaremos! ¡Vamos! ¡A Sochi lejamos! ¡La Lucifa! ¡Nos dos villana de Chaboy! ¡La Quere! ¡Y así nos llamamos! ¡Las chicas! ¡Sitral y Vilegas! ¡Era manipulación! ¡Y la casa de Joaquete! ¡Lupita Chapo! ¡Hasta de Ulloa! ¡Y Satan y Andrade! ¡La famosa! ¡Cariñosita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ay mi corazón! ¡Un saludo para Loli! ¡El cocino! ¡Y si eres el neno en rumba! ¡El bro! ¡A mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Escribí un verso! ¡Eso es para la chiqui! ¡Porque me llamo de la atención! ¡Escribí mis saludos! ¡Ah ay! ¡Est estar bien grandioso! ¡Está noche! ¡Y el famoso rabazadrita ¡naco! ¡Yucar! ¡Ichipi Alright! ¡Y señoret Chupi! ¡Voy contigo! Corral municipalities... Aaaaahc ¡Y que baile la luzen! Y mi cuello Rosario de Macazo Y famosa Y su noche La cara A cualquier barrio Fade Y ahí va Y ahí va el famoso Y ahí va el triste guapo Y se va Y se va a lo que saldría Y va Y se va a lo que saldría Y va Y ese chui Y el chajito Es un misterio mamá Como dice Y se va a lo que saldría Y se va a lo que saldría Y se va a lo que saldría Y su chiquita Roger La famosa Terry El Casterín Papel Allá en Nueva York Oye, saludo, cotorritas Crítalo fuerte Que se escuche Desea oeste Y se escucha, perro Un saludo para mi barrio Mi colonia aquí De corazón A trabajar pancha Solo Una lluvia de patas De corazón Una lluvia de patas De corazón ¡Horra! 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 Esto es para la chiqui Y allí va a Galileo y el Pompeye Y el famoso Pona ¡Horra! ¡Horra! En West New York ¡Horra! 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 ¡Horra!